Música Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo Eres agua fresca donde se calma la sed que siento Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro Eso y más, y esas cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temor es lo que tenemos Eso y más, ese amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más, te callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eres el anhelo a donde encamino mi pensamiento Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento Eres la verdad que me empapa toda como agua clara Eso y más, esas cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temor es lo que tenemos Eso y más, ese amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más, te callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eres por tu forma de ser conmigo Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barco, mi mar, mi remo Eres agua fresca donde se calma la sed que siento Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barco, mi mar, mi remo Eres agua fresca donde se calma la sed que siento Y que en ti yo encuentro